Hola, mi nombre es Sergio y mi nombre es Artístico Strommel. Vengo a actuar aquí hoy a Notapa TV y bueno, a ver qué tal se da. La verdad que sí, porque la verdad que soy bastante defensor del vinilo y con esto de la era esta digital, que tampoco estoy en contra de ello, pero bueno, tiro más un poco por el tema más analógico. Hombre, la verdad que siempre me ha influenciado el tecno de Troy, el tecno de Troy y bueno, artistas como Juan Askin, Derrick May, Jeff Miles y de hecho el nombre viene un poco por eso, porque empecé con los directos un poco enfocado más a ese estilo de música, al tecno, al tecno de Troy. Sí, yo empecé pinchando, lo que pasa que luego me empezaron a gustar el rollo esto de las máquinas y llevo unos añitos ya, no llevo muchos, pero llevo unos años jugando. Bueno, realmente la máquina que yo uso, que es la Roland MC808, eso es un poco digital, bastante digital, pero el tema ya del ordenador tampoco lo descarto, pero de momento me gusta más jugar con el tema a tiempo real. La AREM es un proyecto audiovisual que contamos con varios artistas, damos apoyo a artistas que están comenzando y la presentación la hicimos aquí en Siroco y bueno, se basa un poco en eso, en una propuesta audiovisual y básicamente con máquinas, tampoco descartamos el tema digital, pero bueno, que sea todo en directo. Sí que me lo pone difícil. Pues básicamente caja de ritmo, caja de ritmo, que suene tan ritmo. Nada, gracias a vosotros, un placer. Bueno, quería comentaros, habíamos dicho que iba a ser de una manera el formato, pero ha venido José Luis Moreno y me ha dicho que no, que lo haga como quiera, no pasa nada. Y bueno, quería hacer mención especial a los que están detrás de lo que vosotros veis a través de la pantalla, bueno, los que estáis ahí detrás lo veis, pero bueno, quería mostrar agradecimiento desde aquí a Javier Ripoll, que desde el principio ha apoyado este proyecto sin dudarlo en un instante, a Marcos, que está con el streaming ahí dándolo todo, y a una persona que siempre pasa muy desapercibida, porque es bajito, pero el cabrón hace ser una artista de la hostia y hace unas fotos increíbles, J.C., una imagen que está ahí. Asómate aquí al escenario, no, los fotógrafos... Venga, sube, sube, venga, que te vean. Los fotógrafos nunca quieren salir delante de las cámaras. Bueno, en fin, si queréis hacer un donativo para blanquear dinero no pasa nada, Montoro dice que esto es como zancaritas, o sea que podéis darnos toda la pasta que queráis blanquear, no pasa nada. Y bueno, vuelvo a sacar mi chuleta para que mis neuronas trabajen correctamente, y a continuación vamos a disfrutar de la actuación de un auténtico defensor del vinilo y amante de lo analógico. Un extremeño con más de 12 años de experiencia a sus espaldas que ha venido para ofrecernos su nuevo show llamado Genoma. ¡Un aplauso para Trommel! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.